Una noticia que por ejemplo me gusta mucho dar es esta y es que efectivamente veo que en el Real Madrid se empiezan a tomar muy en serio la posibilidad de fichar a un lateral derecho que efectivamente le haga la competencia a Carvajal pero en el buen sentido, es decir, que venga a reforzar el lateral derecho del Real Madrid y de esto ha informado el medio Extra City que es el club que más posibilidades tiene para hacerse con los servicios de Pedro Porro, actuar jugador del Sporting de Portugal y que pertenece como sabéis al Manchester City. Tiene una opción a compra al parecer de 8 millones y medio pero vamos yo estoy seguro que el Real Madrid pondría seguramente el doble de precio sobre la mesa para hacerse con él y bueno pues este año ha disputado 15 partidos, ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias así que bueno pues de alguna manera creo que es un jugador interesante, creo que es un jugador que hay que tener en cuenta de cara al futuro sobre todo por la proyección que tiene con 22 años incluso aunque muchos lo vean como un rival de Carvajal, yo personalmente creo que podría ser de hecho su heredero legítimo teniendo en cuenta que Carvajal me parece que ronda los 28-29 si no recuerdo mal y que bueno pues que al fin y al cabo son generaciones diferentes que lógicamente se tienen que alternar pues cuando proceda y bueno pues lógicamente que Pedro Porro pueda tomar el lugar de Carvajal me parece que es una opción muy interesante, muy plausible, muy posible y que el Real Madrid pues va a tener en cuenta a nivel de configurar la plantilla de la temporada que viene. Así que bueno me parece, a ver también hay otras opciones lógicamente siempre puedes bichear un poco más el mercado y encontrar seguramente alguna cosa mejor pero en cualquier caso creo que con Pedro Porro vamos servidos, es un gran futbolista, es un gran jugador y lógicamente después de haber pasado por el Girona, por el Manchester City, haber estado vinculado al Barça y al Atlético de Madrid creo que tiene nivel suficiente para venir al Real Madrid ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!